¿Qué son los consejos de juventud? Los consejos de juventud son la oportunidad para que los jóvenes entre 14 y 28 años que sean elegidos consejeros sean escuchados por las autoridades territoriales. ¿Por qué son importantes? Porque a través de los consejeros de juventud, los temas referentes a los jóvenes pueden ser escuchados por alcaldes y concejales. ¿Cuánto dura el periodo de un consejero de juventud? Cuatro años. ¿Cuándo se eligen? El 5 de diciembre de 2021. ¿Dónde se eligen? En 1097 municipios del territorio nacional y en 33 localidades de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena y Santa Marta. Joven, elige joven.